hola hola amiguitos como estan bienvenidos a este canal de sabrosas kitchen y bueno en esta ocasión les traigo un visto muy sabroso muy inusual pero muy muy sabroso que es de alubias con carne de puerco y unas calabacitas que queda fenomenal quieren ver como lo hice vamos a ver el vídeo dentro vídeo hola amigos bienvenidos a este su canal de sabrosas kitchen y bueno en esta ocasión como ya vieron al principio del vídeo les traigo unas sabrosas alubias o frijoles blancos grandes que están súper sabrosos con carne de puerco y unas calabacitas y bueno realmente voy a hacerlas un poquito diferente de lo que yo quería porque no encontré chile guajillo en la tienda entonces me voy a este pues realmente acoplar a lo que encontré en la tienda verdad y pues eso es lo que debemos de hacer cada vez que no encontramos una cosa en la tienda entonces lo que vamos a ocupar es mis alubias que son los frijoles estos blancos vean son blancos y así como aplastaditos no sé voy a necesitar sal cebolla una cabeza de ajos este unas hojitas de aguacate de pasote yo como no tengo de pasote fresco pues tengo este pasote seco y ese es el que voy a ocupar ustedes si tienen fresco pueden ocuparlo fresco también las hojas de aguacate si las tienen frescas adelante aquí pues no las hay tengo clavo molido comino molido paprika y como les digo cuando encontré el chile entonces voy a ocupar de esta salsa de enchilada roja de esta voy a ocupar tengo dos botes aquí a ver si con estos no me alcanza tengo otro bote más pero ahorita por lo mientras voy a ocupar dos de estos botes grandes latas grandes tengo mis calabacitas tengo como seis calabacitas medianas y tengo mi carne de puerco que es costilla de puerco compré un costillal grande y lo estamos partiendo en pedazos aquí todavía me falta un poquito más de carne pero eso es lo que vamos a ocupar y quiero que empecemos la preparación bueno miren por aquí ya tengo mi agua que ya está prácticamente a punto de hervir ustedes pueden tener el agua a regular y ya que voy a agregar ya mis alubias ya las tengo limpias verdad y todo entonces por eso se miraban así como arrugaditas porque ya estaban limpias de las había lavado le voy a agregar un trozo de cebolla y también voy a agregar mis ajos mi cabeza de ajos pero siempre quitándole un pedazo miren le voy a quitar el pedazo de arriba no el de abajo el de arriba le voy a corte corto para que para que la esencia del ajo le quede en las alubias aquí mismo en esto le voy a poner las hojas de aguacate y el epazote si el epazote es fresco no se lo pongan hasta casi que ya estén pero ahorita yo se los voy a poner porque es seco ok y ya que esté y le voy a poner su sal sal yo lo voy a poner en este caso sal de grano pero ustedes le pueden poner la sal que ustedes quieran y la vamos a dejar que se empiecen a cocinar mientras nosotros hacemos la carne aparte en otro lado vamos a dejar que se empiece a cocinar la alubia y empiece a agarrar la sal y todo ok bueno y por acá miren ya tengo aquí un sartén calentando aquí es donde voy a poner a sellar mi carne no le voy a poner grasa ni nada porque la carne de porco es muy grasosa si acaso si le quieren poner algo ponganle poquita agua pero no le pongan nada más pero en realidad no necesita la ponemos a sellar la carne hasta que nos fría ahorita sin nada sin si acaso le ponemos un poquito de pimienta si quieren ponerle algo ponen pimienta o algo pero ahorita no necesita nada vean un costillal es bastante carne y por ejemplo aquí ahorita me salió en 12 dólares todo el costillal es bastante carne y me va a rendir mucho entonces lo que voy a hacer es que la voy a tapar la carne y la voy a dejar cocinando un buen rato para que se empiece a sellar y se empiece a cocinar un poco yo la quiero freír un poquito antes de aunque no se cocine completamente por eso no le estoy poniendo agua pero quiero que se empiece a empezar a cocinar a freír en su misma grasa y entonces para poderla después poner en las alubias y ya con el chile y todo entonces ahorita regreso y miren cómo vaya la carne ya lleva un buen ratito aquí como una media hora yo creo ya se está empezando a dorar no le puse agua no le puse nada solamente así ahorita si quieren le vamos a poner ahorita le voy a poner un poquito de solamente un poquito de sal pero eso es todo no está cocida solamente se está dorando la he tenido tapada pero con su misma grasa todo lo que ustedes ven es su misma grasa y eso es lo que yo quiero que se quite toda la grasa para que a la hora de que la pongamos en el en la salubias ya haya soltado toda la grasa para ponerle salita y no se vaya toda esa grasa no se quede en el caldo entonces vean toda esa grasa se va a quedar en la sartén entonces vamos a seguirla cociendo otro ratito ya que me les enseño como van las alubias vean son frijoles blancos ahí van, ahí van estos se cocinan muy rápido es más rápida que el frijol regular solamente que a veces que sea el otro frijol el otro que es alubia todo está dura solamente que sea frijol del que es de este pero este más chiquito ese es un poquito más duro pero este de todos modos vamos a seguir cociéndolo otra media hora en lo que se acaba de freír la carne otra media hora seguimos cociendo esto y yo regreso voy a picar mis calabacitas en la mientras y yo regreso para incorporar todo y poner todo a cocer juntos ok bueno y miren en este momento lo que quiero hacer es quitarle ya la cebolla ya que ya la cebolla dejó su sabor y todo le voy a quitar la cebolla ya pasó otra casi media hora le voy a quitar la cebolla y el ajo y lo demás se lo voy a dejar adentro voy a quitar esto ya lo podemos desechar ya lo podemos desechar si vemos que le hace falta agua vamos agregando agua pero caliente para que no se pierda la cocción que está llevando hasta ahorita nuestras alubias pero yo en estos momentos me voy a esperar a ponerle agua ¿por qué? porque ya lo voy a empezar a guisar ¿qué voy a hacer? bueno ¿qué voy a hacer? voy a agarrar mi carne está por aquí miren ya está frita vean ya soltó mucha grasa mucha, mucha grasa vean soltó mucha de la grasa que tenía que soltar yo no le puse nada de grasa ustedes vieron ya soltó mucha de la grasa entonces lo que voy a hacer es que voy a dejar la pura pura carne ¿ok? recuerden que la carne lo más lo único que le eché ya cuando ya estaba empezándose a freír fue la sal ya le apago mi sartén y la voy a empezar a agregar aquí a mi cazuela vean así ¿por qué lo voy a pasar en estos momentos? porque se tiene que cocinar todo junto y ya soltó la grasa como les digo yo lo que quería es que me soltara lo más de grasa que se pueda todavía va a tener grasa pero ya no va a ser igual y no nos va a hacer igual de daño o voy a revolver esto muy bien y ahorita le voy a poner mi chile como yo les dije pues yo tengo mis latas de chile entonces les voy a agregar una lata vean esta es, ya viene el chile completo si fuera que ustedes tienen el chile guajillo pues lo van a hacer lo tienen que guisar, lo tienen que moler y todo eso, lo tienen que remojar pero esto pues va a ser una forma bien bien fácil y un poquito tal vez un poquito más económica de hacerlo en estos momentos se fijan si necesitan más agua o no yo pues le pues agregué ahorita las dos de estas de chile ahorita si siento que le falta un poquito más agua pues le voy a agregar más porque todavía le falta cocerse porque la carne todavía no está cocida solamente está frita pero no está cocida y aquí es donde le voy a agregar a mi discreción o a discreción de cada quien le vamos a agregar los clavos molidos que teníamos solo le voy a agregar lo que me agarren mis dos dedos vean solamente lo que agarren mis dos dedos solo es para darle un poquito de sabor a esto también mis cominos molidos lo que agarren mis dos dedos tal vez otro poquito más así es todo y le voy a agregar mi paprika ¿cuánto? esto ya se los voy a dejar al gusto lo vamos a mover muy muy bien vamos a dejar que esto agarre el hervor para probarlo de sal y todo y ya lo probamos el sabor y ya vemos que es lo que le falta si vemos que le falta sal o le falta tal vez un poquito de nor suiza o de perdón de sabroceador de pollo o algo así entonces le ponemos y este si le falta agua pues ya le ponemos otro poquito de agua yo creo que le voy a poner un poquito más de agua a lo mío y ahorita que suelte el hervor regreso para decirles que es lo que yo pienso que le falta al mío ok miren y ya este ya soltó el hervor y todo ya lo probé para mí a mi gusto no le falta nada ni sal ni nada entonces lo voy a dejar así todavía le falta cocerse lo voy a dejar todavía como yo tal vez otra media hora una hora y hasta que esté blandito a mi gusto ya que vaya a estar casi cocido entonces le pongo las calabazas porque acuérdense que la calabaza se coce en cinco minutos así es que ya que esté casi cocido esto entonces ya le pongo la calabaza entonces yo regreso para ponerle para ponerle la calabaza ya les enseño cómo ya va a estar cocido bueno y pues bueno ya estuvo aquí un muy buen rato lo creo más de una hora ya está ya está blandita mi carne y todo ahora sí le voy a empezar a agregar mis calabacitas ahorita se me cayó una pero vean así es como las partí yo ustedes las van a partir a su gusto verdad yo fue en medias lunas miren y ya nada más que se coza la calabacita y ya está yo como les dije yo la mía ya no le faltó sal ya no le faltó nada con la sal que le puse fue más que suficiente le agregue sal hace rato si le digo le agregué no le agregué sal perdón le agregué agua hace rato si le agregué agua pero ya este fue lo único que le agregué si sentimos que le hace falta otro poquito de agua se lo podemos agregar ya que en estos momentos pues ya está miren ya está cocido y todo ahorita ya nada más otro tal vez le voy a echar otro poquito de agua o no así no así lo vamos a dejar yo yo así lo voy a dejar ya nada más que se cocinen las calabacitas y regreso para servir e irnos a la antojadera bueno pues ahora si ya estuvo miren este nuestra carne y todo ya está bien cocidito todo vamos a servirlo este realmente no tiene mayor ciencia es solamente servirlo y que nos quede un poquito de todo tanto alubias como carnita como calabacitas ya sacamos la foto y ahora sí vamos a probar quien quiere mmm bueno pues ahora sí llegó la hora de probar miren vamos a la antojadera y que tal quedó nuestro guiso de carnita con calabacitas y alubias mmm y luego lo vamos a probar con nuestra tortillita ají en el chilito mmm mmm me hubiera gustado más si hubiera sido chile natural demoral verdad pero bueno realmente pues tenemos que a veces acomodar a lo que hay y eso es por eso que les hice la receta así porque a veces tenemos que acomodarnos a lo que tenemos en la casa a lo que nos alcanza el dinero y a veces tal vez el chile está un poquito caro o lo que sea o uno de los ingredientes bueno pues si lo tenemos que comprar en lata pues lo compramos en lata y la cosa es cocinar y comer algo sabroso buen provecho mmm 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 miren todavía tengo de mi agua que hice bueno para mí el resto es lunes lo estoy grabando un lunes ayer domingo en el en vivo ustedes ya lo van a ver más después pero en el en vivo del domingo y si no lo han visto pues ahí les voy a dejar la liga para que vayan a ver esta rica y sabrosa agua que veo muy sabrosa nuez de fresa eso si les digo vayan a ver de que se trata bueno chicos si les gustó este video ya saben regalen un like compartan en todas sus redes sociales para que llegue más gente a vernos y se suscriban y si eres nuevo y no te has suscrito te invito a que te suscribas abajo en el botoncito rojo que dice suscribirse y también que aprietes en la campanita en opción de todas para que te lleguen todas las notificaciones de cada vez que yo subo un video o hago un en vivo y recuerda que yo subo videos martes jueves y sábados y también hacemos en vivos los domingos cocinando la receta que tú más quieres así es que si gustas una receta en especial déjamelo abajito en la cajita de información y yo con gusto la haré cuídate bye bye mmmm y 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